Tocas aquí. No. Sorry. No, you're fine. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos. Soy hermano Mario. Estoy en camino para reunir a mi esposa y una hermana de la iglesia. Nosotros vamos a ir a un Market Square. Creo que se llama. Entonces, vamos juntos y vamos a disfrutar el tiempo. No sé. No, no, tenemos pan. Hola. ¿Tiene dinero? No. Hola. Baby. Hi. ¿Estás lista? Estoy lista. Estamos listas. ¿Y qué lo haremos? ¿Qué vamos a hacer? Primero tienes que cambiarse porque una. Sí, baja. Uno, dos. Vamos. Chocana. Esa niña me da miedo. Porque tiene los pelos negro con rosado. Es como, hola. ¿Quieres? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres comerte a velada? Es la Michoacana. Lo encontramos. ¡Ahí me da miedo. ¡Ahí me da miedo. ¡Ahí me da miedo. Yo quiero ser tu amiga. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Wow. Ay Dios mío. Este día yo maté un vaca y mira. Mira todo. No. 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 No tienes miedo, baby. Yo creo en ti. Es tiempo para decidir. ¡Dale! Una gallina. ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hizo! ¡Vamos! ¡Oh, por YouTube, baby! ¡Dame un cinco! ¿Cómo te sientes, baby? Estoy bien, quiero ir otra vez. ¿Otra vez? Yo pensé que no lo haría. Yo pensé que no lo haría. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hasta luego!